Continuamos con gozo en el corazón, con gratitud al Eterno, orando por tu vida, Kevin. Dando gracias por la manifestación del cuidado del Eterno en tu vida, por la manifestación de su amor en ti, Kevin. Tú sabes que cuando nosotros oramos, grandes milagros ocurren. La palabra del Señor Eterno dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, orar, clamar, que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Sabemos que hay una grande victoria para todos nosotros, los que estamos orando por ti, los que estamos clamando por tu vida, Kevin. Oramos por el cumplimiento del propósito del Eterno en tu vida. Lo hacemos con gratitud en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua.